Se fue en la pantera, se titula el Corrión con la emperadora, ese es el compagallo, vámonos Música Sería por miedo, ahí queda la duda de lo que hicieron, dicen contestó la rosita al fuego Rosario el nombre del hombre que se fue, bienero como la pantera que portaba en la cintura siempre con él Era su fiel compañera, cacharrosa es la pantera Música Fue fuerte que viví para platicarlo A los doce empezó tirando barrio Para los troncos lo bronco ya ni un cabrón, me sacó varios hocicos, reventó De la escuela la última vez se brindó Dijo no voy a hacerme rico, trabajando de ocho a cinco Música Para que no fueran a darle a su niña a aquellos cobardes Música Y porque ir en este mundo es caro, caro incluye la jerarquía con Y como la costumbre es pura lumbre Y pura rupera rupera Ahí suena la emperadora dice Música De lluvia de balas Se fue la pantera muy a la mala Hoy se encuentra en Jaridina este lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato de Dice que me escucha, soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Música Vivió la vida a su modo, así le gustó Los días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dijo alegre al brindar Le pido perdón a la vida Si me fui sin avisar Me quedo por ahí, se fue la pantera de los corriones Saludcito ple ¡Gracias! 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 ¡Gracias!